Cuando yo digo no es, no Digo de ir a conseguir No, no, no No, no, no me Yo cuando estoy interesada No, no, no No, no, no Ya me voy a mi casa, ya me voy a la costa No, 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 no No, no, no No, yo soy bien de fesis No, no, no No, no, no No, yo soy bien de fesis No, no me fíjense No, yo soy bien de fesis ¿Por qué eres de fesis? Porque todavía soy Coco Yo también Coco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí! voy a agarrar el cuarto adiós claro que no vas a estocuar esta vez ¿ya no quieres? no, ya no quiero, digo ya si, si, digo otro yo te voy a estar robando ¿cuántos de aquí no quieran pegar mañana? ¿ya no? no ya yo vendo fecha ahora pulame hola vene no soy es una lástima vos como ya dos horas aquí pimando vene Lola vene ya no vamos a escotear ¿qué vamos a hacer? seguimos mañana no, no, ya no quiero nada ¿sabes si lo que lo hace? vamos a dormir contentos pero no vamos a hacer nada sino la comunidad no, 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 no vamos a dormir si, si, si vamos a dormir si, vamos a dormir vamos a dormir es una de las zoomas ? espíritu eso es esú pudo ¿Se ves? Se ves Lola ¿Qué? Ya. No. ¿Qué pasa Lola? No se ven. No se ven por esto. ¿Qué pasa Lola? ¿Qué pasa? Yo no voy a dormir con vos hasta que no te cases con él. Ya pues si tú es así, usted. Ya, toma todo el río. Anda, anda, coge madre. Ah, pues don padre. ¿Pero que para qué? Para el matrimonio. Pues ahorita aprovechando que ha bajado toda la comunidad del cielo. Ha bajado todo esto. El viaje es útil y tan perro. Tenemos paz.